hola hola mis amigos mis amigas cómo están el día de hoy gracias muchísimas gracias por estar aquí gracias por acompañarme a un vídeo más de su canal recuerden que aquí su amiga es mi lindel está para mostrarles a ustedes lo que son compras que nos salen a un excelentísimo precio y el día de hoy estoy muy interesada en mostrarles cómo obtener cupones si ustedes no tienen cupones les muestro que el día de hoy ustedes todavía tienen tiempo para ir a su tienda favorita a encontrar sus cupones manufactureros y dónde están pues ahora mismo vamos a mostrarles me encuentro en lo que es una estación de servicio una estación de servicio para que podamos obtener lo que son los cupones manufactureros recuerden que si es la primera vez viendo uno de mis vídeos sean más que bienvenidos gracias por sus likes les invito a que se suscriban aquí al canal gracias porque pues si están aquí es porque alguien muy importante les dejó saber además de lo que es la plataforma de youtube así que mis amigos gracias muchísimas gracias y vamos para ver vamos adentro a ver los periódicos a ver qué nos traen y aquí ya hemos ingresado a lo que es la tienda vamos a ver qué nos traen en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a revisar los periódicos de la tienda los periódicos que tienen en mi caso en mi ciudad que es elca vienen dos periódicos uno se los muestra ahora mismo vienen dos periódicos bueno vienen más pero los periódicos locales vienen de elca tru y el de south band tribune así que vamos a ver los periódicos que nos traen y aquí ya estamos comprando lo que es el periódico como pueden ver pues ya estamos vamos a ver este periódico ustedes pueden comprar cuántos periódicos necesiten ya que pues la idea es poder combinar más periódicos más cupones con nuestras compras y vean aquí está yo entregué 10 dólares me entregaron uno de entregaron 7 dólares significa que el periódico cuesta 3 dólares es muy importante que veamos los cupones que vienen el periódico local de el carro cuesta 2 dólares pero nunca me traen los periódicos los cupones que yo necesito entonces viene el circular de martins y el circular de ultra salada aquí viene un smart source y ya les voy a mostrar vamos a dejarlo aquí aparte y vamos a ver qué más nos trae que otro periódico no nos trae más periódicos sólo nos trae circulares un smart source eso es lo que trae lo que es este periódico déjenme revisarlo más pues bueno si sólo nos trae el smart source y ya pues aquí tenemos ya lo que es el circular que siempre trae más periódico decidí es aquí están todas las ofertas que estarán vigentes de marzo 7 al 13 así que vamos a ver nos traen por aquí este libro del periódico que nos sale en nuestra ciudad trae estos cupones cupón de 4.50 para mi bea 4.50 me compro de 2 así que está bueno el cupón buenísimo creanlo que ya con eso vale la pena la inversión de los tres dólares del periódico pero en el dólar general cuesta nomás un dólar así que vamos a ir el periódico así que vamos a ir a ver si lo encontramos tenemos cupones para cobro y tenemos cupones también para colgarte vean así que crean lo que vale la pena comprar los cupones porque tenemos muchísimos cupones de descuento en un solo librito como pueden ver hay una oferta muy muy buena para pañales por cada libro sólo viene un cupón de cada producto pero creo que el cupón que más me interesa es este porque quiero ir a hacer lo que es una oferta una compra en el dólar género perdón en la tienda de walgreens hay una muy buena oferta y el cupón de un dólar para coton de eleva muy bueno muy bien creo que me voy a llevar otro periódico voy a regresar y me voy a llevar otro porque el día de hoy quiero hacer una oferta que necesitaré dos cupones de la crema nivea porque esos 450 es descuento en la compra de dos productos y pues aquí ya tenemos lo que son las ofertas vean para hoy tenemos muchas buenas ofertas de maybelline revlon y l'oreal estas ofertas van a estar válidas solamente por tres días es el epic beauty event así que es de hoy hasta el martes tenemos muy buenas ofertas todas las ofertas duran en una semana de 7 al 13 pero estas del beauty solamente son tres días hasta el martes así que vamos a estar muy pendiente de esto tres en dos tenemos la aplicación de de los periódicos dice tres en dos ap esta es otra otra es el bar igual que ya vimos en el periódico y el librito de cupones que nos vino ese entonces ven aquí cuando indican los circular una tijerita significa que para este producto viene un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de dos vamos a ir al librito de cupones que ahí vamos a encontrar aquí está el cupón de 3 dólares de descuento en la compra de dos body lotion y este es body lotion en una body lotion body lotion bueno mis amigos mis amigas ya estamos aquí en lo que es la tienda de CVS y ahora vamos a pasar adentro para ver qué es la caja roja cuál es la caja roja ya saben que yo les he contado que es impresionante pero yo no sabía lo que era la caja roja quizás la había visto muchas veces y no lo sabía y como les digo siempre no creo que sea la única porque no lo soy no creo que sea la primera porque también sé que no lo soy ni tampoco creo que sea la última que no sepa lo que es la caja roja así que acompáñenme adentro para mostrarles cómo logramos los bufones impresos de la caja roja de la tienda de CVS gracias y aquí ya estamos en lo que es la tienda de CVS como pueden ver en la entrada se encuentra en circular recuerden que esta circular viene en los periódicos así que mis amigos ya no lo necesita porque ya lo tengo vamos a entrar para ver qué tenemos en lo que es la caja roja y aquí ya venimos y como vemos esta es la caja roja la famosa caja roja que todo el mundo le llama pero realmente esta caja se llama vean centro de cupones y chequeo de precios aquí podemos verificar el precio de lo que son los productos les muestro cómo verificarlos vamos a agarrar lo que es este pantener escaneamos el código de barra en esta parte de aquí e inmediatamente nos va a mostrar el precio aquí en la pantalla vean y dice que compra 1899 y el otro con el 40% de descuento recuerden que para obtener los cupones de la caja roja es importante que estemos registrados ya sea con nuestro número telefónico en lo que es la plataforma de CVS podemos tocar acá y vamos a escanear nuestra tarjeta y la escaneamos aquí mismo o podemos ingresar nuestro número telefónico y vamos a obtener los cupones de la caja roja así que como pueden ver ahí está preparando los cupones para que van a salir por esta parte de aquí aquí van a salir los cupones espero que me salgan les he dicho siempre yo imprimo hago esta transacción cuatro veces hasta que ya me dice que no tengo cupones disponibles en lo que es la plataforma de CVS así que mis amigos vamos a esperar un poco y ya están saliendo los cupones vean nueve dólares del club de la belleza muy bien muy bien miren para comprar crema de cuero acabamos este cupón se combina perfectamente con el cupón de Nivea que les acabo de mostrar de 4.50 y esto es un descuento de 3.50 en la compra de 15 nosotros compramos 4 botellas entregamos 2 cupones de 4.50 son 9 dólares más 3.50 son 12.50 y vamos a ir a checar el precio ahora mismo de lo que son las Niveas y ya también tenemos 4 en 20 para cualquier body lotion muchos cupones entonces vamos a hacerlo nuevamente ya les he dicho que yo lo hago 4 veces 4 veces hago el requerimiento de los cupones para que se me impriman porque hasta que me dice aquí que ya no tengo cupones disponibles hasta ahí dejo de imprimir cupones así que esperamos unos momentos y los cupones se van a imprimir les quiero dejar saber que traigo un abrigo puesto ya me miro en el reflejo pero realmente el día está muy muy rico muy agradable y está fresco ya saben que yo me muestro mucho vean más cupones más y mucho más vamos a hacerlo una vez más vamos a ingresar nuevamente el número telefónico y vamos a esperar que nos emita los siguientes cupones de tienda también aquí vienen cupones manufactureros y cupones de tienda ya les voy a mostrar cómo vamos a identificar si son cupones manufactureros o si son cupones de tienda los que nos ha impreso lo que es el centro de cupones porque así se llama y pero normalmente todos le llamamos la caja roja simplemente porque es una caja roja ok aquí continuamos es que vi una cajera que estaba aquí antes y ahora no está por acá y pues les saludé así que vamos a ya ingresamos y aquí vean lo que nos dice que ya no hay cupones disponibles así que ya culminamos eso como le dije yo esta es la cuarta vez y ahí ya me dice que no tengo cupones disponibles ahora como les dije vamos a ir a ver que tenemos vean compra uno y el otro 50% y en la compra de dos nos van a dar un extra bag de 4 dólares este está el precio de 9.99 el segundo va a ser el precio de 4.99 9 y 4 bueno aquí serían que 14.99 en los dos hay cupones para esto y tenemos cupones de 4 en 18 de cuidado del cabello así que podemos combinarlo con otra oferta para que podamos aplicar el cupón de 4 en 18 esta es la forma como nosotros combinamos los cupones perdón se me cayó una los cupones de los periódicos y los cupones de tiendas y también pues aprovechamos lo que son las recompensas que nos están dando las tiendas vean 10.79 estas cuando compramos 2 nos devuelven 5 dólares entonces aquí solamente estaríamos utilizando el cupón de 3.50 en 15 porque compramos 2 son 20 dólares menos 3 no serían 3.50 y 4.50 menos 8 estemos pagando 12 dólares y nos devuelven 5 nos quedan las 2 por 7 realmente lo considero que está no nos conviene esta semana por acá ya que en Walgreens está mucho mejor vean si gastamos 20 nos devuelven 10 tenemos 4 de descuento en la compra de 20 que por aquí se los muestro hace poco y tenemos cupones de 2 dólares son 2 y 2 son 4 y 4 son 8 aquí estaríamos pagando prácticamente si compramos esta grande bueno debemos de comprar dos pequeñas para que nos como esta o como esta que están a un precio muchísimo mejor o como vuelves a decir 10 debemos de buscar que los productos estén más baratos en el caso este 6 7 por 3 21 si agarramos 3 de estas son 21 dólares menos 4 en 20 serían otras pues podemos darle 4 en 20 o el de 3 50 en 12 en 15 usamos el de 4 en 20 entonces y 2 3 que pone de 2 dólares serían 4 y 6 10 estamos pagando 11 pero nos devuelven 10 dólares ven nos devuelven 10 dólares las 3 botecitos de crema pequeña nos sale por un dólar las 3 esta es la forma como combinamos lo que son los cupones de tienda como pueden ver este es un cupón manufacturero que nos imprimió lo que es el centro de cupones o la caja roja aquí dice estas iniciales aquí manufacturer retailer aquí quiere decir que es cupón del fabricante todos estos son cupón del fabricante todos estos son cupón del fabricante o sea este cupón del fabricante es como los cupones que venden en los periódicos puedo utilizar este para un producto y uno del periódico para el siguiente producto y los que no son del fabricante van a ser estos que ya no tienen esa f a la derecha vean ya no está la f está estas tres en mfr perdón mfr ya no los tienen todos estos son cupones de tienda y estos si se pueden combinar verdad recuerden que la diferencia entre un cupón como este que es cupón de descuento para todo esto son cupones de descuento todos son cupones de descuento la diferencia entre esto y un extra más este la diferencia es que el extra va a tener el número o el valor en ese recuadro que dicen 9 dólares de descuento o 9 dólares perdón no es de descuento 9 dólares reward o recompensa o extra para como usted le quiera llamar bien y ya que por cada 30 dólares que gastamos en el club de la belleza o sea todos los productos que califican para el club de la belleza nos devuelven 3 dólares por cada 30 gastados así que aquí acumulé 90 dólares que fue la compra que hice el viernes la compra de ayer pues aún no me salen porque éstos salen 48 horas después así que vamos a conservar esto ya que es dinero dinero de la tienda sólo aquí en si bien se puede usar este dinero pero es dinero es tener cupón de descuento esto es dinero para pagar nuestras cuentas así que mis amigos muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme una vez más cualquier duda recuerden que estamos aquí estamos aprendiendo no somos expertos pero estamos aprendiendo y compartiendo lo que hacemos compartimos nuestros errores y nuestros aciertos para que para que a ustedes les vaya muchísimo mejor en sus compras gracias por acompañarme recuerden que su amiga es mi bindel está siempre compartiendo con ustedes bonito día